El Centro de Derechos Humanos El Centro de Derechos Humanos Tal vez uno en el rol tan protagónico que ustedes traen en estos 40 años Ha visto que la calle siempre la han ganado Y vos has destacado más de una vez que desde el dolor, desde la lucha Fueron pensando estrategias Una era cómo usar los medios a su favor Y vos decías hace un rato que hasta en el jardín zoológico escribían en los árboles Pero también hay una anécdota que tiene que ver con los billetes de dos pesos ¿Por qué no nos contás un poquito? Y bueno, son las estrategias que uno tenía que emplear para comunicar Entonces una madre de un día en La Plata me dice ¿No te parece que tendríamos que escribir los billetes? Ay, le digo, ¿y qué hacemos? Y no sé, dice, yo decía escribirlo Ay, digo, si vamos a la feria todas juntas Cada uno le compra un feriante diferente Entonces cada uno escribía cinco o seis billetes Tengo un hijo, dos o tres desaparecidos Entonces llegó la policía, el ejército Y salíamos a comprar Y nos dimos cuenta que era como la plata que corría más rápido Cuando la gente veía lo que tenía escrito Quería que pase rápido Así que hicimos varias veces eso Otra vez tomamos los colectivos Y también pagamos con billetes Empezamos a usar plata más grande Porque la quemaban Entonces usábamos billetes de más Bueno, hasta que un día nos corrieron, nos agarraron Tuvimos presas Y después también inventamos Tomamos 150 iglesias un domingo en la mañana Dos o tres madres por cada iglesia Éramos muchas en aquella época ¿Y qué hacíamos? Íbamos, ni bien abrían la capilla O la iglesia grande, lo que sea Y los libros de cantos Sacábamos los cantos Y poníamos un documento que habíamos hecho Que teníamos los hijos desaparecidos Que nadie hablaba de ellos Que el ejército los mataba Todo comunitario Claro, cuando la gente agarraba el libro de cantos En la misa iban a cantar Abrían y no estaban los cantos Y también eso tuvo Aunque ellos no te dijeran nada Ni se dieran los diarios Sabíamos que había muchas personas En cada iglesia Y en la misa Otra vez también decidimos Cada dos personas O tres Cuando se hace la cola para comulgar Que se pusiera una madre Y digan yo comulgo por mi hijo detenido Desaparecido Claro, los de adelante Los de atrás escuchaban Era una forma de difundirlo El cura te decía No me cambies la liturgia Se enojaban los curas Pero más que liturgia Decíamos nosotros En aquel momento Eran esas estrategias Hoy, por ejemplo Las madres cuentan con una radio Cuentan con todos estos periódicos Que nos has traído vos Digo ¿Cómo ustedes En este tiempo De tantas redes De tanto celular Ahora, tanto teléfono Que en aquel momento Cuando vinieron En la primera marcha De la resistencia Aquí a Quilmes Vos decías que Ni siquiera había un teléfono Había que ir al público Digo ¿Cómo hoy ustedes Están en medio también De un control férreo Que hay de los medios Grandes ¿Cómo utilizamos? Yo no voy a ningún programa Ese programa de televisión Es a baratería Ninguno de esos voy No me gusta Me parecen Malos todos Así que no voy Y nosotros usamos mucho eso Los chicos Nuestro grupo de audiovisuales Que yo veo estas cámaras Que tienen acá Nosotros no tenemos nada Pero con lo nada que tenemos Los chicos todos los días Hacen un videíto Y lo ponen Y trabajamos mucho con eso Y hacemos un programa por semana También Que también se viraliza Y todo lo que sale De los sábados Que además de que se ve Lo ve todo el mundo Porque tenemos una máquina Ahora que lo ve todo el mundo El sábado sale por la TV pública Y todavía no me lo han sacado Hace 10 años Ya que está el programa En la TV pública ¿Y vos por qué crees Que en este tiempo De tanto control De lo que se diga En contra del gobierno actual? Yo le dije Que si me sacaban el programa Les tomaba el canal Así que antes Que les tome el canal Prefieren Dejarme el programa Dejarte hacer el programa Hay también un aspecto Que vos marcabas recién La necesidad De que nos formemos Para tener un compromiso Concreto Ahí donde hay mucha necesidad Un poco ¿Es esa también la mirada Que tuviste Y tuvieron todas las madres Cuando por ejemplo Decidieron un poco Crear lo de la Universidad De las madres Cuando hicimos las casas Pensaba que lo de las casas Sueños compartidos Fue una cosa hermosa Que después se han robado Es otra cosa Pero nosotros hicimos 21 hospitales De emergencia Con 15 o 20 camas Para lugares Donde no había ni agua Hicimos como 11 escuelas Cualquier cantidad de barrios De barrios completos Con plazas Con agua Con calles Donde iban Néstor y Cristina A inaugurarlos Después todo eso Se aplastó Pero tuvimos Esa idea De hacer Los sueños compartidos Que eran los de ellos Y los nuestros Después Con la ayuda De De los compañeros De algunos compañeros Del ejército Que hablé con ellos De ese ejército Que Néstor y Cristina Habían tratado De mejorar Para que pudiéramos Urbanizar Dos barrios Urbanizar los dos barrios Porque yo digo El ejército no hace nada Tiene maquinaria Tiene de todo Porque no lo ponemos A laburar un poco Y lo pusimos a laburar Esas cosas locas Que hacemos las madres Y bueno Y ahora estamos trabajando Con esta otra cuestión De la desesperación De la hambre Y la miseria Y todo esto Que trae Este Este gobierno Ebe de Bonafini Activista argentina Referente De los derechos humanos Titular De la Asociación De Madres De Plaza de Mayo Desde el año 1979 Donde se destaca Su incansable lucha Contra los culpables De los delitos De lesa humanidad Durante la última Dictadura Cívico-militar Bonafini Ha contribuido A la lucha En memoria colectiva Para la reivindicación De la vida De los desaparecidos En cada una De sus presentaciones Públicas Participó En múltiples charlas Y conferencias Tanto en nuestro país Como en el exterior Desde el año 2006 Conduce el programa De radio Pariendo Sueños Que se emite En la emisora De la asociación La Voz de las Madres También publicó El libro Transformaciones Del pañuelo blanco Donde recopila Diferentes entrevistas Realizadas por ella Recibió Numerosos premios Y distinciones Entre los que se destacan El premio UNESCO De la Fundación Educación por la Paz De Yugoslavia Y las distinciones Honoris Causa De las universidades De Estados Unidos Italia Venezuela Y de la Universidad Nacional de La Plata Ebe de Bonafini Se ha convertido En una referente Indiscutida De los derechos humanos Y los reclamos sociales Y en eso De siempre Estar en resistencia Y levantarse Cada mañana Como vos decís Pensar que siempre Hay que hacer algo Todos los días Digo ¿Cómo pensás Cuando Porque no todos Los vientos Duran para siempre Cuando este viento Pueda pasar Y tengamos que Reconstruir El entramado social ¿Cómo pensás vos Un poco esta salida Si lo pensáramos ya Luego de 2019 Y ya lo hemos hecho otras veces Cuando vino Néstor Estábamos a pique Antes Cuando vino Vino el peronismo ¿Qué pasó con el peronismo? Estaban en un país Que un desastre era Y vinieron Perón y Evita Y hicieron maravillas Vos pensás Que Eva vivió 33 años Y dijo cosas increíbles Que son Sirven para hoy Que hay que ser fanática De la política Que hay que jugarse Que hay que estar En las calles Era una mujer Que no tenía horario Y que nadie se olvida De ella Vos pensás Que cuando ella murió A las 8 y media Todo el mundo Apagó los relojes A esa hora Que 14 días De velatorio No existe eso Y estos se van a morir Ni el perro Los va a ir a ver Los va a enterrar La cucaracha De Perón y Evita No se olvida nadie De Néstor y Cristina Tampoco Y eso es lo que ellos No se dan cuenta Casi que hay un número De coincidencias Vos dijiste 14 días Y 14 días También fueron Los que hicieron De ayuno En la primera marcha Sí Y ahí recogiendo Un poco Lo que charlábamos En la previa Digo Vos marcabas Que hay Un sector de la iglesia Y no solamente La iglesia católica Porque también La iglesia metodista Me acuerdo Federico Pagura Entre otros Sí, bueno Pagura era un gran tipo Tenía gente muy peola Fueron importantes, ¿no? Pero ¿sabés lo que pasa? Ellos eran peolas Pero su comunidad no Eso a veces Era muy contradictorio Ellos te daban el lugar Para reunirte Y todo Que fueron los primeros Que nos dieron lugar Antes que nadie Para que las madres Teníamos que hacer Alguna reunión más grande Y su comunidad No los quería No quería No los dejaba a veces Pero sin embargo Ustedes lograron romper Porque vos decías No, no Nosotros íbamos igual No importaba Lo que decía la comunidad Nos mandaban ellos Y íbamos Inclusive en la catedral de Quilmes Vos contabas Sí, sí, sí Bueno Telón de por medio Pero aunque sea Hasta el confesionario Las cosas cuando Los pueblos tienen que Era la estrategia Tenemos Que emplear muchas estrategias Hay muchas cosas para hacer Cuando ellos se burlaban De nosotros al principio Que éramos unas 400 madres Íbamos Y un tipo Te preguntaba A qué ibas Vos le decías Ese mismo tipo Se pasaba a la otra oficina Y te decía Bueno, deme su nombre Le dabas el nombre Y el documento Ese mismo tipo Se pasaba a otra oficina Y te pedía el nombre De tu hijo Y ese mismo tipo Se pasaba a otra oficina Y te decía Que no sabía nada Era una burla total Entonces nosotros Dijimos Ellos se burlan de nosotros Vamos a burlar más de ellos Un día estuvimos siempre 400 madres en la cola Porque salíamos Y nos poníamos de vuelta El tipo no entendía nada Y le dábamos otro nombre Cuando entrábamos Para que no supiera Que éramos las mismas Todo el día No entendía nada Que había siempre Siempre hay cosas Que uno puede hacer Ellos se burlan Nosotros también No podemos Y estoy pensando Que en esta versión Renovada y maximizada De los 90 Vos en los 90 Le dijiste aquí al presidente Que era un HDP ¿No? ¿A quién? A Menem No, le dije basura Basura Le dije basura Y te denunció por desacato Me hizo sí Y ahora No, y como yo Cuando le dije basura Él me hizo una denuncia Cuando fui a declarar Averigüé Y dije que había averiguado Que quería decir basura Que basura es el estiércol Es el vómito Y es lo que repugna Y que Menem Todo eso y más Me hizo otro juicio Y se lo ganamos Porque no pudo comprobar Que no era basura Le ganamos el juicio A Menem nosotros Él no pudo comprobar Que no era basura O sea que también Ya hay un aprendizaje Para esto que también Vos ahora Calificas En, bueno En esta coyuntura Que estamos viviendo En el país Aunque no solamente Argentina Para Porque lo que pasa Que Menem Si bien era No sé Cómo calificarlo Le gustaban La sodalisca Le gustaba El yeset No mataba Por la espalda Como estos tipos Tenía un poco más Me parece De respeto Por los pobres Me parece Que no era Era Vendió el país O todo lo que hizo Pero No había crímenes De esta Sociedad Tan injusta Que pide a gritos Que mates Mátenlos Mátenlos Vos cuando se escucha Dios te parte el alma Y todavía escuchas A la mamá Que te dice Pero si mi hijo No robó Y aunque hubiera robado ¿Qué? Y si robó ¿Qué? Lo tenemos que matar Porque robó Y eso es por nosotros Los culpables Que el pibe robe Porque no le dimos Oportunidad Porque no tiene comida Porque no tiene zapatos Porque no tiene nada De lo que tenemos Los demás Prendes la televisión Y se la pasan Comiendo cosas Que los chicos Nunca van a poder comer Es una vergüenza Que Mirta Legrán Se haga vestido Bordados en oro Es una vergüenza Es una cachetada Para la gente Que no tiene Yo te hago una pregunta Ahora si querés Aparentemente más mezquina Digo En 40 años Y con toda la lucha Que ya vienen haciendo ¿Vos sentís Que hay alguna cuestión Pendiente Que tienen ustedes Como colectivo de madres Aquellas que iniciaron Y las que siguen Con sus jóvenes años? Cuestiones pendientes No Creo que lo que tenemos Que Si querés pendientes Es hacer más cosas De lo que hacían Nuestros hijos Pero en realidad Estamos haciendo Todo lo que podemos Y a veces Hasta lo que no podemos En este momento Ya hace como dos años Yo empecé a pensar Y hablamos con las madres Que para nosotros Entre poner un minico preso Y gastar el tiempo Para que un niño coma Preferimos que un niño coma Que en eso Las universidades Hemos ido también Haciendo una especie De aprendizaje Antes Se trabajaba mucho El tema Memoria y Verdad y Justicia Pero casi ligado Exclusivamente A la búsqueda de justicia Que llevaban a juicio Los militares A la cárcel Y después Fuimos también Haciendo un aprendizaje Que esos otros derechos Por los que vos Venís luchando Con todas las madres De hace tiempo El tema de la alimentación El tema de la vivienda El tema de la salud También Son igualmente importantes Que los chicos No vayan a la escuela Que no tengan jardín de infantes No puede ser Que hayan cerrado Los jardines No puede ser Que hayan cerrado Las escuelas Y metan a tres escuelas En un galpón Que encima Se lo alquilan A un amigo de Macri Y nadie dice nada O sea Pero si dicen No salen a ningún lado Es muy terrible Lo que pasa Muy terrible Y creo que en tres O cuatro meses Va a estar mucho peor Y dentro de este panorama crítico Que tenemos ¿Qué esperanzas tenés Para este próximo tiempo De aquel tejido social Que en todo caso Es más crítico Que ha pensado Siempre hay esperanzas Porque nosotros tenemos Una suerte Que hemos ganado siempre En la calle Y que somos capaces De hacer marchas Multitudinales Aunque sean Como las del 24 de marzo Para abrazarnos Para quedarnos Para tomar un mate Con un compañero en la plaza Porque ni siquiera A veces vamos a escuchar Los discursos Y me parece que eso Lo tienen pocos pueblos Y eso que hemos ganado En la calle Nos da mucha felicidad Y también tenemos Que ser felices De soportar Todo esto Que estamos soportando Porque sabemos Que vamos a dar Otra vez un salto Y vamos a poder No sé si ganar Pero Hacer las cosas Que queremos Yo creo que estamos Muy cerca De hacer las cosas Que queremos Porque esto Se cae a pedazos Está bien Vamos a tener que reconstruir Vamos a tener que ver En que nos equivocamos Eso de hacer la autocrítica No hay que perder tiempo En esas cosas Te equivocaste Chao Si no estamos toda la vida Pegándonos con un látigo En todo caso Hacer ese aprendizaje Para no volver a caer En la misma piedra En la misma cuestión Creo que nos faltó La llegada Más abajo Hablar de la clase A la gente Hay que hablarle de la clase Tienen que estar orgullosas De su clase El trabajo La lucha de ustedes ¿Vos crees que también Es el detonante Para que Algunos de los hijos De los genocidas Hayan decidido Dar ese paso A decir Me parece bien Que mi padre Esté preso Por todos los delitos Que cometió Estoy pensando En la hija de Checolás De Kalineg Y de tantos otros Sí, yo estuve con ellos Han venido varias veces No sé Es una cuestión de personal No puedo hablar Que se va Pero ¿Cómo sentís? ¿Eso también es fruto De la lucha Hace muchos años Que tenemos listas De represores Y han venido Muchos hijos de represores A ver Si sus padres Están en las listas Y nosotros Los dejamos solos Con la lista Y nunca le decimos nada Porque decimos El pibe no tiene Nada que ver con esto Nada que ver Con el padre Que tuvieron Pero hay algunos Que han tomado Una decisión De decir Bueno mi padre Ha sido genocida Sí, algunos inclusive ¿No? Sí, se lo cambiaron Regalarnos un poco La idea De lo del pañuelo Porque también Ya que estamos aquí Para también Con tu propia voz Poder promocionar Es muy lindo Que lo elijan Entre todos Donde ponerlo Que lo pongan En un lugar Donde la gente Lo vea Y se sienta Interpelada Por el pañuelo Se sienta Protegida Cuando lo mide Sepa que el pañuelo Es el abrazo De los hijos Que es la lucha Por la libertad Que es la lucha Por la Contra la injusticia El pañuelo El pañuelo De dejarlo ahí Que júntete la araña Sino para que Nos ponga activos Para que podamos Sería muy bueno Que el pañuelo Se decrete Símbolo nacional Eso sería muy interesante Que muchas universidades Lo pidieran Porque El pañuelo Se usa mucho más Y está en las casas De todo el mundo Que el escudo Es impresionante La gente Como lo tiene en la casa Cualquier cosa Que sea un pañuelo La gente Que las madres Vendemos así Esas cositas La gente Ni bien viene algo nuevo Todo el mundo Lo quiere tener Si es un colgantito Si es una cosa Para arriba del escritorio Si es para la pared Siempre que tenga que ver Con el pañuelo Por eso ahora Que hemos traído Muchos pedazos De baldosa de la plaza Que es la plaza De todos Del peronismo En la plaza De tantas marchas De tantos pedidos De tantas exigencias Le vamos a pintar Un pañuelito a las madres Y se lo vamos a regalar A todo el que venga a buscarlo Que bueno Y será también Es el motivo Que cuando levantaron Esos pañuelos Disparó automáticamente Que en todo el país Se sigan pintando pañuelos Si, nosotros hicimos Una exposición de las fotos De todo el país Y de todo el mundo Porque mandaron De todas partes Del mundo fotos Bueno Ebe Tendríamos mil Preguntas más Pero ya prometiste Que vas a venir Cuando coloquemos el pañuelo Si, si Así que bueno Te agradecemos enormemente Que nos hayas Regalado este momento De la vida A los compañeros No se les agradece nada Seguimos luchando Seguimos peleando Gracias Ebe No se les agradece nada No se les agradece nada No se les agradece nada